. Paula Chávez se sumó al escándalo y destrozó Ariel Rodríguez Palacios, dejaba objetos fálicos arriba de. . Luego de las denuncias de Calo Rivero y Telma Fardín, varias famosas se animaron a relatar fuertes historias que las persiguieron durante mucho tiempo. . Uno de los casos que más revuelo causó fue la declaración de María del Cerro, la modelo denunció que fue violada a los 11 años de edad, sin embargo, ella no fue la última, Geraldine Neumann se sumó a la lista y denunció a uno de los cocineros más famosos de Argentina. . La hermana de Nicole utilizó su cuenta en las redes sociales y lanzó una fuerte demanda contra Ariel Rodríguez Palacios, estoy bastante movilizada, no me fue fácil. . La realidad es que la parte más difícil fue el basta, lo voy a decir, y saber qué sigue pasando. . . Me llegaron mensajes horribles, parece que no hemos aprendido nada, relató Jeje y confesó que denunció al experto culinario por, maltrato psicológico, acoso y abuso de poder. . . Tras la repercusión de la denuncia, varias compañeras de la modelo mostraron su apoyo y una de las que habló al respecto fue Paula Chávez, en su momento, Jeje no la pasó nada bien. . Si a mí una amiga viene y me dice que está sufriendo maltrato. . . Le dice chistes fuera de lugar, que la hacen sentir todo el tiempo incómoda, le deja objetos fálicos arriba de la mesada, que bromea con cosas a ella y a todas sus compañeras, dijo la conductora y modelo en el programa de intrusos. . 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 Este es fuera de lugar, que la hacen sentir todo el tiempo incómoda, le deja objetos fálicos arriba de la mesada, que bromea con cosas a ella y a todas sus compañeras, dijo la conductora y modelo en el programa de intrusos. Más tarde, aclaró que Neumann se asesoró bien antes de llevar a cabo la fuerte acusación. Al escuchar las palabras de la invitada de Jorge Rial, uno de los panelistas del programa de América, Guido Sáfora, agregó que alguno de los objetos fálicos que dejaba el cocinero para molestar a Geraldine eran frutas de pimentero, y que incluso amasaba formas similares a un pene por debajo del plano de la cámara. A pesar de la negación de Rodríguez Palacios, en las últimas horas se supo que su continuidad en su programa de Canal 9 está en riesgo. Por ahora el canal no tomará ninguna decisión en caliente. Ariel se está yendo de vacaciones, por lo tanto su regreso nos juntaremos con él y veremos en qué situación está el tema. Por ahora la programación del canal sigue igual. Y no vamos a tomar ninguna decisión hasta que podamos hablar con Ariel, reveló Diego Tony, gerente de programación del 9. Luego de las denuncias de Calo Rivero y Telma Fardín, varias famosas se animaron a relatar fuertes historias que las persiguieron durante mucho tiempo. Uno de los casos que más revuelo causó fue la declaración de María del Cerro, la modelo denunció que fue violada a los 11 años de edad, sin embargo, ella no fue la última, Geraldine Neumann se sumó a la lista y denunció a uno de los cocineros más famosos de Argentina. La hermana de Nicol utilizó su cuenta en las redes sociales y lanzó una fuerte demanda contra Ariel Rodríguez Palacios, estoy bastante movilizada, no me fue fácil. La realidad es que la parte más difícil fue el basta, lo voy a decir, y saber qué sigue pasando. Me llegaron mensajes horribles, parece que no hemos aprendido nada, relató GG y confesó que denunció al experto culinario por, maltrato psicológico, acoso y abuso de poder. Tras la repercusión de la denuncia, varias compañeras de la modelo mostraron su apoyo y una de las que habló al respecto fue Paula Chávez, en su momento, GG no la pasó nada bien. Si a mí una amiga viene y me dice que está sufriendo maltrato. Le dice chistes fuera de lugar, que la hacen sentir todo el tiempo incómoda, le deja objetos fálicos arriba de la mesada, que bromea con cosas a ella y a todas sus compañeras, dijo la conductora y modelo en el programa de intrusos. Más tarde, aclaró que Neumann se asesoró bien antes de llevar a cabo la fuerte acusación. Al escuchar las palabras de la invitada de Jorge Rial, uno de los panelistas del programa de América, Guido Záfora, agregó que alguno de los objetos fálicos que dejaba el cocinero para molestar a Geraldine eran frutas de pimentero, y que incluso amasaba formas similares a un pene por debajo del plano de la cámara. A pesar de la negación de Rodríguez Palacios, en las últimas horas se supo que su continuidad en su programa de Canal 9 está en riesgo. Por ahora el canal no tomará ninguna decisión en caliente. Ariel se está yendo de vacaciones, por lo tanto su regreso nos juntaremos con él y veremos en qué situación está el tema. Por ahora la programación del canal sigue igual. Insisto, es un tema muy delicado insisto. Y no vamos a tomar ninguna decisión hasta que podamos hablar con Ariel, reveló Diego Tonni, gerente de programación del 9. ¡Gracias!